Paula Aleguizamón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, venimos a acompañar hoy la sesión de acá del Honorable Consejo Liberante, donde también se va a hacer el descubrimiento de una placa en homenaje a Néstor Kirchner. Sí, así es. Nosotros la sesión anterior se suspendió, nosotros estuvimos movilizando, acompañando al compañero Néstor Kirchner, así que desde el Consejo Liberante nació con mis compañeros concejales la iniciativa de hacer una placa recordatoria que está dentro del recinto de sesión, es para recordarlo como él se merece. Así que a partir de ahora, todas las fechas que él ha pasado en nuestra historia la vamos a recordar de la mejor manera con ofrendas desde acá del Consejo Liberante. Sí, buenos días a todos. Sí, es un orgullo con esta iniciativa, como dijo Paula acá, descubrir la placa hoy en el Consejo Liberante, que va a ser algo histórico, ¿no? Como nuestro referente que fue Néstor Kirchner en su cuarto aniversario y bueno, por todo lo que nos brindó, nos ayudó y todas las cosas que hizo por José C. Paz y ahora las sigue haciendo Cristina junto a Carlos Urquiaga y Mario Igi, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acá como decían mis compañeros, la verdad que es un orgullo para nosotros como concejales poder estar recordando a Néstor y en esta humilde placa que para nosotros significa mucho porque Néstor a nosotros nos devolvió las ganas de militar, nos dio ese incentivo que necesitábamos para volver a creer en la política. Así que es un orgullo para la agrupación Leal de Trabajo, para nosotros que venimos acompañando poder destapar esta placa, este homenaje a Néstor, que es muy importante para nosotros y para el pueblo de José C. Paz. ¡Gracias!